Hola, me llamo... Bueno, no importa. El caso es que trabajo aquí, en este edificio. Es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, o IAA para los amigos. Y sí, tenemos un cohete en la puerta. ¿Qué pasa? Astrofísica, cohete, pues eso. Somos un centro de investigación de... premio de astrofísica. Ya sabéis, estrellas, galaxias, cometas, agujeros negros... Todo es muy chulo y brilla o explota y se trae a astronautas y todas esas cosas. Vale, lo has adivinado. Es un vídeo corporativo. Sí, con dibujitos. No teníamos dinero para hacer uno de verdad y ya sabes, imaginación al poder y todas esas cosas que se dicen cuando no hay un solo duro. Si nos siguen recortando igual tendremos que dibujar también las estrellas que estudiamos. El caso es que estudiamos el universo. Y tiene mérito, porque el universo es la leche de grande y tiene muchas cosas. Así que lo hemos dividido en cuatro partes o cuatro departamentos. Este es el departamento del Sistema Solar. Mola, ¿eh? Nada de departamento de finanzas o rollos así. No, 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 no. Departamento del Sistema Solar. Toma ya a lo grande, con clase. En este departamento te puedes encontrar cometas, asteroides o los llamados transneptunianos, que están lejísimos y que nos dan pistas de cómo se formó nuestro hogar en el universo. Aquí está el pobre Plutón, que ahora es un planeta nano. También estudiamos los planetas, sobre todo sus atmósferas. Júpiter, Marte o incluso la propia Tierra, si es que no nos privamos de nada. Bueno, claro. Y el Sol, sobre todo su magnetismo. En el departamento de física estelar investigamos todas esas cosas que luego los astrónomos intentamos usar para ligar en las noches estrelladas. Como por ejemplo, cómo nacen las estrellas, o mueren, o cómo les da por hincharse y deshincharse. Incluso buscamos planetas en ellas. O les da por estallar en las explosiones más bestias que te puedas imaginar. Este es el departamento de radioastronomía y estructura galáctica. ¿Sabes que en el centro de nuestra galaxia hay un superagujero negro? No se ve, pero se nota. Sí, soy yo. Ahora soy una chica. Es por la paridad. Además del agujero negro, también estudiamos cómo es la estructura y evolución de nuestra propia galaxia. La Vía Láctea, qué bonica, ¿eh? Pero como la nuestra, hay mogollón de galaxias en el universo, y cada una es de su padre y de su madre. Las hay que están aisladas, las hay en parejas, en grupos, que emiten inmensos chorros, viejas, jóvenes, lejanas, cercanas... Pero todas ellas nos caben en el departamento de física extragaláctica. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un universo para nosotros? Hacemos teoría súper compleja, observamos con nuestros telescopios y con muchos otros, y también hacemos cacharros. Cacharros que van al espacio, como a un cometa, o a un planeta, o al sol. Bueno, y luego está toda esta gente que hace que todo este centro funcione. Y todo esto hay que divulgarlo en vídeos como este. Y cortamos ya, que dicen que en internet no puedes superar los dos minutos, si quieres competir con un vídeo de gatitos, claro. Bueno, y porque no tenemos más pasta. Chao. 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 Gracias.